¿Qué pasa si Autodema, que es la responsable, ha hecho el monitoreo de todas las presas? Hay una gerencia que lo paga el Banco Mundial incluso, pero no sé si han hecho monitoreos en el reciente tiempo. Hay que tener en cuenta que cuando una represa llega a su nivel, hay válvulas de compuertas que se usan, que son altas, cortas. En el caso de Aboblanca, es un sistema de Gorling-Mori, es un embudo, como el que hicimos en San José de Zúñique, Guillén decía que era un monumento. El señor no tenía ni idea que era un embudo, que en vez de tener compuertas para que no se erosionen en las paredes de la presa, se hace en el centro de la represa. Pero si no se hace mantenimiento, eso es grave, es muy grave. Todas las represas tienen que tener sus sistemas de contención para evitar problemas. El primer sistema de contención es hacer planes de contingencia, planes de seguridad y mantenimiento preventivo, que estas autoridades no entienden eso, porque uno es médico y el otro dizque es filósofo.